No sé qué me trajo aquí, estando a un lado de ti No sé si es la dirección o me equivoqué de ubicación Siento haberte visto ya, te conozco de algún lugar Solamente quiero que me digas Si tú y yo, rosas, sentimos la conexión Tu voz, mi voz, nunca me cae, voy a morir Oh, yo te quiero a ti, lo que me hace sentir No puedo seguir si tú no estás aquí Porque, oh, yo te quiero a ti, lo que me hace sentir No puedo seguir si tú no estás aquí Tú no tienes, tú no eres tú y por eso me pierdas Con tus ojos, con tus labios los cuales me muero por besar Si tú y yo, rosas, sentimos la conexión Mi voz, mi voz, mi voz, nunca me cae, voy a morir Uno, dos, tres, vamos, dice Me empiezo a desconcentrar, por esa manera que siento sin mirar Y esa forma de bailar, me pone mal, me pone mal Ven y deja todo atrás, esta noche será de nadie más Solo déjate llegar contigo nada más Oye muñequita, que tú necesitas Dime yo qué quieres, para qué estás en mi vida Oye muñequita, que tú necesitas Dime yo qué quieres, para qué estás aquí Vente junto a mí, y déjame decir De todos los sueños, los cuales quiero cumplir Estando junto a ti, viajando por ahí Solo necesito que me pruebas así Si tú y yo, los dos, sentimos la conexión Tu voz, mi voz Oh, yo te quiero a ti, yo que no sé sentir No puedo seguir No puedo seguir, si tú no estás aquí No sé qué me trajo aquí, estando al lado de ti No sé si es la dirección, o me equivoqué de ubicación Pero te quiero decir Que no me puedo ni arrepentir Porque este día yo a ti, te conocí No sé si... No sé si... No sé si...